Cuidar la siembra de fenómenos naturales es una de las principales preocupaciones de los agricultores. Son situaciones que no siempre se pueden predecir y por ello se han buscado diversas alternativas para proteger las cosechas, aunque no siempre son las más adecuadas y eficientes. Un ejemplo de ello son los cañones antigranizo creados con el fin de que el granizo se convierta en una simple lluvia. Los cañones antigranizo han sido utilizados por los agricultores para prevenir las lluvias acompañadas de piedras de hielo que pudieran dañar las cosechas. Sin embargo, la utilidad de estos ha sido muy cuestionada, pues no está científicamente comprobado que en realidad logren su objetivo. Pensar que los cañones antigranizo realmente sirvan para detener grandes precipitaciones es un mito, un acto de fe. Esto señala Fernando García García, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. De hecho, hay quienes se oponen a que se sigan usando. Tal es el caso de los académicos de la Universidad de Guadalajara y de San Luis Potosí. En Chihuahua ya se convencieron de que no son viables. Los europeos fueron los primeros en implementar los cañones para que la lluvia no dañaran las cosechas, y su experiencia arrojó como resultado el uso generalizado de una tecnología no probada científicamente para resolver el problema, además de un entusiasmo inicial, un gran oportunismo, desilusión y, por supuesto, el cuestionamiento científico ante la falta de resultados concluyentes y definitivos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de los cañones antigranizo volvieron a surgir. En años recientes, en regiones como España, Vermont, Nebraska, Argentina, este instrumento ha sido nuevamente empleado. En México, se han comercializado desde los años 60. La conclusión es que no hay evidencia de que funcionen. Incluso, los resultados de experimentos planeados y realizados en Suiza en la década de 1980, con rigor científico y utilizando técnicas modernas de siembra de nubes, indicaron que estadísticamente existe la posibilidad de que la incidencia de granizo disminuya solo en un 35% de los casos, en tanto que la probabilidad de que se genere más granizo de lo normal es de un 65%.